La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35.8 dice, Y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo les tengo noticia en esta hora. Aquí, en esta palabra, no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora con nosotros el pastor José Luis Canales. Los damos gloria a Dios. Esos tremendos le ganaran a ustedes que tejeran el diezmo de la IARES. De los cinco contados, ustedes se lo comen todo. Ustedes lo que hacen es, el dinero de la IARES, lo que hacen es, hermano, dar un down payment para un carro del año. Pero no pueden dar un diezmo de la IARES. Bueno, aprovecho para tirar esta pedralita bonita. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Alguien alaba a Cristo en esta noche? Ellos, hermano, hacían muchas cosas, ayunaban, diezmaban de la menta, del eneldo, del comino. ¿De qué no diezmaban? ¿Qué sale del eneldo? Estaba viendo ese eneldo, es una hoja, un matorral de zacate, así que sea. ¿Verdad que tendrá el eneldo? Ellos, hermano, se congregaban, ellos se evangelizaban, pero a la misma vez que ellos hacían todo esto, a la misma vez que ayunaban, diezmaban, ofrendaban, iban a la sinagoga, leían la ley, aleluya, a la misma vez eran malos. Juzgaban sin causa a los demás, criticaban a los demás, robaban, eran injustos con sus padres, eran injustos con sus semejantes y creían que eso, aleluya, era la voluntad de Dios. Creían que así estaban agradando a Dios, creían que ellos eran hijos de Dios, creían que esa era la forma que a Dios le agradaba, ellos se decían ser hijos de Dios. Pero el Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, a esos que ayunaban y diezmaban, a esos que evangelizaban y recorrían mar y cielo, en el Evangelio de Juan 8, 44, Jesús les dice que ellos, aunque se sometan a todos estos mandamientos de hombres, amén, no dejan de ser lo que son. Alguien alaba a Dios, aunque ellos hagan lo que hagan, no dejan de ser que vosotros sois de vuestro padre el diablo, aunque hagan lo que hagan, si no lo hace por convicción, si lo hace por mandamiento de hombres, que le dice el Señor, ustedes son hijos del diablo. Esto no se puede decir a la iglesia, esto no se puede predicar ahora, no dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tres veces por semana, un ayuno de tres veces a la semana, hermano, es para ser santo, pero como la santidad no se busca. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. También aquí en Mateo 23, 15, hermano, ya para ir más o menos concluyendo el mensaje de esta noche, Mateo 23, 15, les dice que de esa manera, como ellos hacen, ellos todavía siguen formando parte del infierno. Cosa peor todavía, hermano. Hijo del diablo a nadie, ni a los impíos, es que a los inconversos no les gusta que les digan hijos del diablo, hermano. Y aunque lo son, pero no les gusta. Es que ellos piensan que es un cachudo, hermano, con cola roja, y dicen, no, ese no es mi padre. Pero ni a un inconverso, a un inconverso no les gusta que usted le diga hijo del diablo, es capaz que lo golpean, hermano. Sí, se puede enojar. Gloria al nombre del Señor. Cuando dan gloria a Cristo en esta noche. Cristo vive, hermano. En el Mateo capítulo 13, verso 15, le dije, hermano, 23, 15 de Mateo. Encontramos, hermano, la Biblia acá, lo que el Señor le habla a ellos, le dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Dice, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Miren, estos tremendos no ganaban a nosotros para evangelismo, hermano. Si había que ir a una isla a predicarle, ¿qué hacían ellos? Y no tenían lanchas como las de ahora, hermano. No, iban a encanogas, hermano. A traer uno para ellos, no para Cristo, para ellos. Porque hay pastores que tienen gente, pero no de Cristo, gente de ellos. Alábalos si pueden. Hay pastores que la gente que tienen no es de Cristo, es de ellos. Los ocupa para que les paguen la renta. Los ocupa para que les compre carro del año. Los ocupa para mantener, hermano, un montón de hijos sinvergüenza que tienen. Son empleados de ellos. ¿Me escuchó, amigo, que está ahí? Aleluya. Pero de Cristo no son. Ellos siguen, mi pastor, hermano. Y lo dicen con un tono, hermano, pero. Honra a tu pastor. Bendice a tu pastor. Ponlo, tenlo en alta estima a tu pastor. Pero tú eres de Cristo. Aleluya. Defienda a Cristo. Defienda la palabra. Defienda lo que cree. No defienda la iglesia, defiende lo que crea. Defienda la convicción que usted tiene de Dios. Alguien alaba a Cristo en esta noche, hermano. Aleluya. Ellos, hermano, corrían mar y tierra. Si era por agua, ya iban, hermano. ¿A qué? A evangelizar. Si era por tierra, caminaban, hermano. Mira, se entera. Aleluya. Pero mire, hermano. Para hacer un prosélito. O sea, para ganarse a alguien a la religión. Para ganarse a alguien al grupo de ellos. Para hacer crecer la iglesia. Para que la sinagoga crezca. Y ahí está la sinagoga repleta. Llena de gente. Aleluya. Brincan, saltan. Gloria a Dios. Alevado sea el Señor. Pero dice, y una vez hecho. O sea, ya lo metieron a donde? A la sinagoga. Ya está ahí. Ya es parte de ellos. Pero ahora, una vez hecho. Que dice, le hacéis dos veces. O sea, si era diablo allá. Cuando no estaba sin Dios. Ahora lo es más todavía. Si allá era diablo. Allá era, 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 era diablo. Medio diablo. Hoy es diablo y medio. Cuando ya lo logran. Y lo tienen en la iglesia. Le hacéis dos veces más hijos del infierno. Que ustedes sean. O sea, que ni ellos son salvos. Ni los dirigentes son salvos. Van para el infierno ellos. Lo hacen dos veces más hijos del infierno que ellos. Por qué razón. Por qué razón, hermano. El Señor les habla a ellos de esto. Por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Usted debe de aprender, hermano. Esto no se aprende. Esto se recibe por la fe. El evangelio no se aprende. Se recibe por fe. Aleluya. Yo estoy aquí porque lo recibí. A Cristo no lo vi. No descendió del cielo. No lo vi cuando se crucificaron. Aleluya. Pero Él vino a mi corazón. Él vino a mi vida. Él hizo algo en mi corazón. No solamente me sanó de una enfermedad. Aleluya. No. Lo siento en el alma. Me sanó el alma. A Cristo no se le recibe porque te hizo un milagro solamente. Aleluya. El Señor sanó a diez leprosos. ¿Y qué hicieron ellos? Es que hermano. Es que esto es. Aleluya. Usted hermano. Sano. Enfermo. Si usted no tiene a Cristo. Va para el infierno. Pero si usted ha nacido de nuevo. Y tiene convicción. Que no es que se lo impusieron. No es que es un miedo que tiene. Si usted. Aleluya. Sirve a Dios. Tiene convicción. ¿Quién es Dios? Esté enfermo. Puede que esté podrido en cáncer. Aleluya. Pero usted es salvo. Usted es de Dios. Usted va para la patria celestial. Usted va a andar en calles de oro. No va a andar ese cuerpo podrido. Lleno de lepra. No. Va a andar en un cuerpo resucitado. En un cuerpo glorificado. Va a caminar por las calles de oro. Alguien que alabe la gloria del Señor. En esta hora al cielo se entra. Porque tengo convicción. Por eso hay mucha gente que uno le ofrece el cielo hermano. Y la gente no lo quiere. Porque el evangelio no se recibe así. La palabra tocó. Hizo un impacto. Ah mire hermano. Usted va. Evangeliza. Miren hermano. Allá arriba. Allá arriba. Hay calles de oro. O si hay mar de cristal. ¿Sabía usted que hay tres cielos? Ajá. El pecador dice. Tres cielos. ¿Y cuál es el primero? ¿Y el segundo cuál es? Y usted dice. No me había puesto a pensar en eso. La otra vez. Si me esperas aquí mismo. Te la traigo la respuesta. Convicción. Usted no puede andar predicando sin convicción en lo que cree. Alguien alaba al Señor en esta noche. Te debe de tener convicción hermano. Usted no ande ofreciendo ni lo que no cree hermano. Aleluya. Convicción. Tengo convicción. Hay calles de oro. Hay mar de cristal. Hay carros de fuego. Si hay. ¿Por qué lo dice? Vino uno a traer a Elías. Gloria a Dios. Vamos. Gloria a Dios. Dice amén en esta noche. Si hay arriba. Hay evidencia que hay. Y yo lo creo. Puede alabar a Cristo en esta noche. Alabado sea el Señor. Hermano. ¿Cuánta gente hay así hoy en medio nuestro? Sin convicción. Convicción significa seguridad. Que tiene una persona de la verdad. O certeza de lo que piensa o de lo que siente. Eso se llama tener convicción. Eso se llama tener convicción. Yo estoy seguro de la verdad. Estoy seguro que estoy en la verdad. Conozco la verdad y la verdad me hizo libre. Puede alabar a Dios. Tengo convicción. O sea, eso se llama tener convicción. Yo tengo seguridad. Aleluya. Que es la verdad. Seguridad de que Dios demanda santidad. Entiendo lo que es santidad interna y externa. Aleluya. Como que ya no le gustó esa línea. Comprendo yo. Que si el pastor predica. De esto. Si estos reglamentos. Se predican en la iglesia. Yo comprendo. Yo acepto. Con convicción. Que lo que se está reclamando ahí. Que lo que se está exigiendo ahí. Es de parte de Dios. Aplauda si puede en esta noche. Y de entonces que hago yo. Lo aplico a mí. Aleluya. Lo comprendo. Lo vivo. Lo actúo. Gloria al Señor. Y me someto a ello. ¿Por qué? Porque tengo convicción. Que es que. Verdad. Alabado sea el Señor. Entiendo. Que sin santidad. Nadie verá al Señor. Entiendo yo. Aleluya. Que la palabra. Mira. El Señor mismo. Le dijo a la gente. Que eran seguidos. Seguidores de los escribas. Y de los fariseos. El Señor mismo. Dio testimonio. De la palabra. Que ellos hablaban. El Señor mismo. Le dijo. A los seguidores de ellos. Hagan todo lo que ellos. Les manden a hacer. Todo lo que está escrito. En la ley. Háganlo. Mas no hagan. Lo que ellos hacen. Lo que ellos hablaban. De la ley. Era que. Era verdad. Ahora. La forma de ellos. De ser diablo. Eso no era. No era de Dios. Por eso. El Señor. Le llama. Hermano. Le da una gran lista. Tremenda. Sepulcro. Blanqueado. Aleluya. Bonitos por fuera. Y podridos por dentro. Alabados. El Señor. Le da una serie. Hermano. De cosas. Que los atierra. Hermano. Los pobres. Escribas. Y fariseos. Locos. Y cuenta. Gente. Hay así. Ahora. Que no tiene. Seguridad. Gloria a Dios. No tienen convicción. Hasta el más torcido. Puede comprender. Hermano. Hasta el más perdido. Debe de comprender. Y tiene respeto. Que es la casa de Dios. Hasta el más perdido. Hermano. Hasta el borracho. No se atreve a entrar. Bolo a la iglesia. ¿Por qué? Mejor. Él tiene convicción. Que la. Que es la casa. En cuanto a lo que es la iglesia. Y nosotros. ¿Cómo queremos venir a la iglesia? Como nos da la gana. La iglesia. Seguirá siendo llamada. De generación. En generación. Casa de Dios. Casa de Dios. Y puerta al cielo. Aquí. Hermano. Tenemos convicción. En que. Eso es tener convicción. En la palabra. Creo la palabra. Y la palabra. No es de hombre. La doctrina de la palabra. Es de Dios. Yo creo que esta palabra. Es que es escrita por Dios. Y yo. Hermano. Por convicción propia. Me someto a ella. Entonces. Yo estoy viviendo. Una vida cristiana. Con convicción. En lo que se me enseñó. En la palabra del Señor. Por eso hermano. Cuando la iglesia primitiva. Iba avanzando. Hay un grupo de hermanos. Dice la vida. Que había un grupo de gente. Que eran hermanos sabios. Eran hermanos entendidos. Eran gente. Que le gustaba mucho. Indagar. En cuanto a ello. Mientras Pablo. Mientras los discípulos. Le predicaban. Y le hablaban. Que hacían ellos. Ellos lo corroboraban. Con que. Viendo por la palabra. Vaya la palabra. Pero nosotros. Lo que menos hacen. Mira. Nosotros no nos gusta leer. Yo veo gente hermano. Que deberían de estar. Mire. Deberían de tener. Deberían de ser famosos. En Hollywood. Deberían de estar hermano. En el cine latino. Ya en el cine mexicano. Lo debe de contratar México. Porque para locura. Para payasadas hermano. Son buenos. Son buenos. Son buenos. Son buenos. Pero nosotros. No nos gusta leer la Biblia. ¿Cuántos de ustedes. Tienen libros cristianos? ¿Cuántos de ustedes. Leen literatura cristiana? Ustedes tienen libros cristianos. En sus casas. Libros. Eh. Aparte de la Biblia. ¿Verdad? Pero hay libros. Hermosos hermano. De hombres de Dios. Que no los usamos. Como parte de hermano. No. Lo usamos para. Para enriquecer. Nuestro conocimiento. De la verdad. ¿Cuántos tienen libros. En sus casas hermano? ¿Cuántos tienen Facebook? ¿Qué quiere decir Facebook. En español? ¿Ah? Cara de libro. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Nadie sabe inglés aquí. Gloria al Señor para siempre. Se da cuenta hermano. Que no estamos interesados. Entonces. Puede ser. Que se levante una persecución. Y el primer arrastrado hermano. Va a ser usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene convicción. Solo la predicación. Del domingo del pastor. Ahí. Esa. Esa es. Nuestro mantenimiento. Y esto que. Tratamos de la manera. De tener un poquito avivado. El ambiente. Pero. ¿Qué tal si predica. Con un pastor. Que yo conozco. Que decía. Que. Te la vi en la capital. De Jerusalén. Y a su nombre. Llegaba a predicar hermano. Y es puro. De puro Jerusalén. Hablaba. Y el monte Carmelo. Y la meseta del Golán. Y a su nombre. ¿Se acuerda? ¿Usted cree que es mentira. Que le estoy hablando yo. Así. No. Señor. Ya. Usted por lo menos. Ya sé que hay meseta del Golán. Que hay. Monte Carmelo. Yo no cupo que alguien venga aquí. La vida lo dice. Hermano. Gloria a Dios. Nosotros debemos de tener. Sacarle hermano. Provecho. Añadirle hermano. Virtud. Añadirle el conocimiento. Añadirle todo lo que le apunto el Pedro. Habla. De esta manera. No estaré ocioso. Y le sacaremos provecho a nuestra vida cristiana. Me voy a llenar de la palabra. Voy a tener convicción más en la palabra. Voy a gozar en los cultos. Voy a decir amén. ¿Por qué? Porque tengo convicción. Voy a vestirme como dice la Biblia. No por el mandato del pastor. La Biblia me lo enseña. ¿Por qué muchos de ustedes no captan los reglamentos que se le dan aquí en la iglesia? ¿Por qué no leen la Biblia? Aleluya. Debe de tener convicción hermano. A su nombre damos gloria. Por ejemplo. El caso hermano. La iglesia debe de tener convicción. Miren que Pedro y los discípulos del Señor andaban con Jesús. El Señor hermano. El Señor como hablábamos ayer de la palabra de Dios que Dios llama. Le habla hermano a Samuel tres veces. La primera vez él no comprende quién le habla. Cree que es el I. La segunda vez lo mismo. La tercera vez dice que si te vuelve a llamar. Dile que Ale que te hable. Que tú le oyes. Al igual que a Samuel. A usted. Dios. Le interesa que usted. Tenga convicción. Quien es Dios. Aleluya. Montón de gente diciendo. Dios me habló. El otro día y pasó en Galveston, Texas. Que un hombre hermano. Se tiró del carro. Contigo y su familia. Al pedreguero que hay allá. De la poloría del frigüe. El hombre agarró el carro. No sé si hubo hombre o mujer. Pero agarró el carro. Hermano. Y tumbó la pared que había. Y fue a parada allá abajo. Y sabe que dijo. Dios me dijo que me tirara. Oí la voz de Dios que me dijo que lo hiciera. Conoce usted la voz de Dios. Dije que nos gana el burro. Y el buey. No se me ofenda. Váyase a Isaías. Capítulo uno. El buey. El buey conoce. A su dueño. Mire hermano. Vaya alquile usted. Cuando se alquila hermano. El que. El que aró la tierra. El que. El que no tuvo bueyes. Y quería él. Hermano. Arar la tierra. Cuando usted contrataba. Contrataba a los bueyes. O al dueño. O junto al buey. Con el dueño. Aquí no hay ningún agricultor. Bueno Roberto. Si usted me prestaba a sus bueyes. Podría yo manejar. Trabajar con ellos. No. Él conoce. Él conoce la voz de su dueño. Él conoce la voz del hermano. No la mía. Ah. Préstame los bueyes. No. Paga doble. Va a los bueyes y voy yo. Y lo odio a Dios. Que tremendo. ¿Verdad hermano? El burro hermano. Imagínese hermano Roberto. Que ese burro. Se me tirara de panza allí. Y vengo yo. ¿Y qué le hago hermano? Yo agarro. ¿Qué? Tengo que hacer lo que él le hace. No esté tremendo. Yo ya lo conozco. Y él me conoce a mí. Ambos se conocen. El burro conoce a su dueño. Y el dueño conoce al burro. ¿Por qué ese burro está tirado. Y no quiere caminar? ¿Quiere un saco de mazorca hermano? Si no, no camina. Pero viene usted hermano. Gloria a Dios. Si no, no se mueve. Isaías dice. El buey conoce a su dueño. El ano conoce el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. No me conoce. Dios quiere que le conozcamos. Que tengamos convicción. ¿Quién es Dios? Yo vengo al culto. ¿A qué vengo al culto hermano? Va a ser un montón de gente hermano. No sé ni a qué vienen. A usted esa dira hermano. Algo de los ataseles. Venga a mí que no me la hace en la iglesia hermano. En el caso hermano de los discípulos el señor pregunta en Mateo 16 13. Déjalo vaya rapidito Mateo 16 13. Alabanzas al nombre del señor. Alabanzas a Cristo para siempre hermanos. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno hermanos. En Mateo 16 13. Lo tenemos. Dice la palabra. Viniendo Jesús a la región. No lo quita hermano. Gloria al señor. A la región dice. De Cesarea de Filipo. Jesús preguntó a su discípulo. Diciendo. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ¿Quiénes dicen los hombres? ¿Quiénes dicen los de afuera? ¿Y quiénes dicen los de adentro? ¿Qué dicen los de afuera que es la iglesia? ¿Qué dicen los de afuera que es el evangelio? ¿Qué dicen ellos? Ah fanatismo. Gente loca que no tiene que hacer. Y viene usted y le decía. Si es cierto. Pues usted es igual que ellos. No tiene convicción alguna. Pero el versículo 14 que dice. Ellos dijeron. Aleluya. Ellos dijeron. Miren. Decían que ellos. ¿Qué decían ellos? Decían ellos lo mismo. Que decían los demás. ¿Quiénes dicen los hombres? Y dice. Ellos dijeron. Uno Juan el Bautista. Otro Celía. Y otro Jeremía. O alguno de los profetas. Pero el Señor le dice acá a ellos. En el 15. Aleluya. Gloria a Dios. Y él les dijo. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Entonces aquí viene la revelación. Hermano. Y la inspiración del Espíritu Santo. Y la convicción que debe de tener todo cristiano. Aunque aquellos digan que eres Juan el Bautista. Aunque aquellos digan que eres Celía. Aunque aquellos digan que no eres nada. Respondió Simón Pedro. Y dijo. A mí no me importa lo que digan ellos. Yo creo que tú eres. Aleluya. Tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Ahora viene. Algo que se le añade acá. Que debemos de buscarlo. Verso 17. No te lo reveló. Carne y sangre. Sino mi Padre que está en el cielo. Debemos de buscar. Hermano. Amén. Esa revelación del Espíritu Santo. Debemos de buscar la llenura del Espíritu de Dios. Para que Él nos ayude. A nuestro conocimiento. A nuestro crecimiento espiritual. A nuestra madurez. Se va a levantar una persecución. A nivel mundial. Y esto de que viene bien. Estamos muy flojos nosotros. Nosotros hemos agarrado el Evangelio light. Muy, muy ahí medios. Medios amanerados nos hemos hecho. Hemos agarrado el Evangelio muy fácil. A nosotros. El Evangelio que ustedes. Aleluya. Están viendo ahora. Es un Evangelio hermano chabeleado. Aleluya. No se habla de la cruz de Cristo. No se habla del padecer por Cristo. Solo se habla de pactos. Se habla hermano. No. Yo debo de conocer hermano. Que es el Evangelio. Aleluya. Convicción. No servir a Dios obligatorio. No servir a Dios hermano. Sino por convicción. Jovencita. Que vas a hacer cuando tu mamá. Aleluya. Ya no venga a la iglesia. Jovencita. Que vas a hacer. Si tu padre o tu madre faltaren. Vas a seguir. La iglesia cristiana pentecostés. Camino de santidad. Movimiento misionero mundial. Presentó su programa. Camino de santidad. Si necesitas oración. Puedes llamarnos al teléfono. 713-884-5468. 713-884-5468. O visitarnos a nuestra página en la internet. www.mmhoustontexas.org Te invitamos a nuestros servicios. Miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche. Y domingos. 2 de la tarde. Escuela dominical. Y 3 de la tarde. Culto evangelístico. Visítanos o escríbenos a. Iglesia Camino de Santidad. 11751 Wilkers Drive. Houston, Texas. 77099. Gracias por su fiel sintonía. Y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.